... Comenzamos la recorrida de N9 Federal, nos vamos a la provincia de Salta porque allí el Ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, lanzó la campaña de Corredores Seguros 2021-2022, que tiene que ver con el trabajo durante las fiestas de fin de año y también durante la temporada de verano. El operativo Corredores Seguros es una de las fases que tiene el plan de seguridad 21-23, nosotros debemos garantizar en plenitud el desarrollo del turismo de Salta, dar tranquilidad en la ruta y sobre todo dar seguridad. Nosotros creemos que va a ser una temporada muy importante dentro del turismo, así lo hemos estado hablando con el Ministro Peña y de acuerdo a las previsiones que se hacen, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y poder dar toda esa cobertura que es necesaria para que sea una temporada que se pueda aprovechar al máximo, que la gente vaya recuperando poco a poco a su alegría, sus ganas de visitar lugares, de ir a lugares de esparcimiento después de esta pandemia que a pesar que nos sigue azotando, pero bueno, estamos condenados de alguna manera a convivir con ella sin perjuicio, que tenemos que reactivar particularmente la actividad económica, la actividad turística y darle la cobertura de seguridad. Gracias por ver el video.